Es una mujer excepcional, honesta, eso es muy importante, Claudia no es corrupta, es honesta, además es muy inteligente, tiene, ya lo he comentado aquí, doctorado, es académica y lo más importante, tiene buenos sentimientos, le tiene amor al pueblo, eso es lo más importante de todo, porque pueden haber científicos que en vez de tenerle amor al pueblo, desprecian el pueblo. Les voy a contar cómo la conocí. No es problema, ¿verdad? No. Ah, bueno. Bueno, cuando llego al gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno de la ciudad, empiezo a integrar el equipo y necesitaba yo equilibrar también que participaran hombres y mujeres, al final participaron más mujeres que hombres en el gabinete y tenía que nombrar a la secretaria de Medio Ambiente. Y un amigo muy cercano, Pepe Barberán, que era académico, me ayudaba mucho, además un hombre con convicciones, con principios, ya falleció. Le pregunté que si conocía a alguien que pudiera ayudarnos a enfrentar los problemas de las contingencias ambientales, la contaminación en la ciudad.